Saludos, las portadas de los periódicos para hoy viernes 30 de agosto del 2024. En noticias locales, a dos meses del incidente, familiares reclaman justicia tras misteriosa muerte. Allegados cuestionan la manera en que se ha manejado la pesquisa criminal del fallecimiento de Deishmarie Estrada Serrano, mientras exponen el historial de violencia doméstica de su pareja. Para noviembre, los contadores inteligentes. Luma iniciará la instalación del equipo en Atorrey y Santurce hasta completar los 1.5 millones en toda la isla. La empresa seleccionó el suplidor, pero se desconoce la inversión. Ay, a ver, hay que averiguar quién es el amiguito del alma que tiene este contratito. Programan los trabajos en el sistema eléctrico de la Comisión Estatal de Elecciones. La Junta de Inscripción Permanente de San Juan será reubicada temporariamente por los trabajos que cumplirán el lunes. Él tiene que tomar esa decisión. El candidato popular a comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, no emite recomendación a su compañero de papeletas, Jesús Manuel Ortiz, sobre si también debería renunciar a las escoltas. En una entrevista, el político reconoció que el pueblo no entiende que esto sea necesario. En referencia a las escoltas, también habló sobre estatus y economía. Es que, mira, niñito, las escoltas están de más, porque eso, primero, eso se paga con fondos públicos. Y hay demasiada necesidad en el pueblo para esas frívolas, esas cosas frívolas que ustedes, porque ni un país normal va a tener los políticos con tanta seguridad. Y remueven, ayer removieron, el arte en la avenida Valdoriotti de Castro. En noticias internacionales, el Ministerio de Estados Unidos de China ha instado a Estados Unidos a abandonar su política de intervención en América Latina y a cultivar relaciones basadas en el respeto moto, así como en la no interferencia de los asuntos internos de cada país. En arroz y habichuela, China le dijo a Estados Unidos que no se han presentado, que no se metan en lo que no les importa en cada país. Seguimos. La Unión Europea ha acordado este jueves que no reconocerá la legitimidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la falta de avances para que las autoridades electorales presenten actos oficiales que puedan acreditar su victoria. El FBI no ha reportado todos los casos sospechosos de abuso sexual infantil a las agencias policiales apropiadas, a pesar de los cambios impulsados por su manejo del caso contra el ex médico de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, según informe del Organismo de Vigilancia del Departamento de Justicia, publicado el jueves. En notas de farándula, Tesoro Teatral en Santurce, exaltan el espacio escénico del Teatro Doctora Victoria Espinosa. Secretos al descubierto, Wanda Saez al Teatro Tapia con la obra Perfectos Desconocidos. Y Residente muestra nuevo matiz artístico con la actuación. Y en los deportes, tenemos esta triste noticia. Pilar Victoria López, 1995 hasta 2024. Adiós a una dura del voleibol. Sacudido el deporte boricua con la repentina muerte en Turquía de la joven atleta. Consternación por súbito fallecimiento de la boibolista Pilar Victoria. A nombre de nuestro canal, reciban un abrazo solidario y nuestras condolencias a la familia de Pilar Victoria. Que en paz descanse. Hoy es el último juego decisivo del BCN entre los criollos de Caguas y los Osos de Manatí. Que gane el mejor. Y Estefan Curri ganará nada menos 63 millones de dólares tras acuerdo para ampliar el contrato con los Warriors. Y hasta aquí, las portadas de los periódicos para hoy viernes 30 de agosto del 2024. Y deseándoles a todos ustedes un buen fin de semana. Lalo, que comienza desde hoy. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye. Suscríbete a Noticias del Cielo Baiseta en TikTok, YouTube, Instagram y ahora por Spotify. Noticias del Cielo Baiseta en TikTok. Gracias.